Si no quieres ser mi amor, por favor No me mires de ese modo, si no quieres ser mi amor Por favor, hazte un lado en mi camino Sigue andando tu destino, no me busques por favor Sigue andando tu destino, no me busques por favor Si ya tienes un amor, por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy Pero yo, yo no quiero más mentiras Y ante Dios, que te decidas a quién quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas a quién quieres de los dos Solo tú, en tu conciencia encontrarás la solución Quizás Él pueda, lo que nunca pude yo Que solamente te entregué mi corazón Y esta canción Y si Dios quiere que sea yo el elegido de los dos No tengas miedo de entregarme tu amor Dame tu vida, dame tu amor Si ya tienes un amor Por favor, por favor Por favor, por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy Pero yo, no quiero más mentiras Y ante Dios, que te decidas a quién quieres de los dos Y ante Dios, que te decidas a quién quieres de los dos Si no quieres ser mi amor, por favor No me mires de ese modo